Ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Carlos, los alimentos repletos de grasa siempre son malos para la salud, pero un nuevo estudio muestra que combinando la comida chatarra con café resulta aún peor. La investigación de la Universidad de Guelph en Canadá concluyó que la combinación de esos dos alimentos genera un pico de la azúcar en sangre que es similar al observado en las personas con diabetes. Los autores explicaron que las comidas que contienen mucha grasa siempre generan una elevación en el nivel de glucosa, pero el café empeora esto considerablemente. Los investigadores trabajaron con voluntarios sanos que consumieron una bebida grasosa y cinco horas después consumieron dos tazas de café. Una hora más tarde recibieron una bebida azucarada y el nivel de glucosa en la sangre aumentó un 65% más en comparación con los participantes que no tomaron el café. El estudio muestra que el efecto de los alimentos grasosos puede durar por horas y puede afectar cómo el cuerpo responde a los alimentos más tarde en el día. Los resultados del estudio nos indican que las grasas saturadas interfieren con la capacidad del cuerpo de remover el azúcar de la sangre y que en conjunto con el café el impacto es aún peor. Los expertos aconsejan que las personas con o riesgo de diabetes tipo 2 deben limitar su consumo de cafeína y de grasas saturadas que son muy presentes en la carne roja, los alimentos procesados y la comida chatarra. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.